Música Caminos de revolución Hay objetivos lejanos Que de alguna manera su cumplimiento Nos genera espacios de angustia Espacios de preocupación Porque el logro de ese objetivo No depende exclusivamente de nuestro accionado Sino que depende de otros actores Se fue por esa estrategia De atacar lo que está cercano a nosotros Lo que llamarían algunos estudiosos De la metodología Lo que está dentro de nuestro ámbito De influencia ¿Cuál es el espacio que está en el ámbito De mi influencia Como actor de gobierno ¿Cuál es el espacio que está En el ámbito de mi influencia Bajo mi control pleno ¿Cómo puedo incidir de manera directa E impactar? Es decir, lo que está en mi ámbito de influencia Y luego voy atrayendo hacia ese espacio De la influencia De mi poder Otro evento Que pudieran depender de otros actores Pero que Con la solución de este espacio El afianzamiento de este espacio Se me facilita ir más allá Ese es el concepto Y el principio Del punto y círculo Atacar Los ámbitos De plena influencia Para luego ir A los ámbitos De angustia Es decir Los objetivos lejanos Que Pudieran tener Mucho más tiempo Requerir mucho más recursos Demandar De muchos Más actores Eso es Lo que llamamos El ámbito de angustia Ese ámbito de angustia Se va reduciendo En la medida De que el ámbito de influencia Nuestro Va creciendo Va creciendo Va creciendo Va creciendo Y Va acercando La angustia A la influencia A la acción Como la burbujita Que se hace En el agua Cuando uno lanza una piedilla Que comienza ahí Y circulito Y circulito Y circulito Y circulito Va avanzando Hasta que hace un efecto Tsunami En eso En eso se centra La estrategia Del justicio ¿Cuál es el ámbito Jurídico y político Que nos Enmarca El accionar En La puesta en marcha De cualquier plan De desarrollo En primer lugar La constitución Porque es el texto madre Es el texto fundamental Que Determina Ilustra Dibuga Guía Orienta El modelo Sociopolítico Económico Que Rige A una nación Define Incluso Sus bases Principistas Sus principios Concentra En su preámbulo La síntesis Del contenido Filosófico De ese texto Y guía Luego En su articulado Por lo general En los diez primeros Artículos Las bases Principistas Y allí Hay un artículo Que Es quizás El más importante De todos O es como el motor De todos El artículo 3 El artículo 3 Que describe En su primer párrafo Una cantidad De elementos Internos Intrínsecos Del ser humano Y de la sociedad Como su sistema De valoración Por ejemplo Y luego En su segundo párrafo Define Los mecanismos Para consolidar Esa estructura De valores ¿Y qué dice En la definición De esos mecanismos Para consolidar Esa estructura De valores? Dice que La educación Y el trabajo Serán los espacios Donde el individuo Y la sociedad Alcanzarán Esos fines De valoración Humana De valoración Intrínseca Que es fundamental Tenerlos presentes Bueno allí hay Una primera guía Allí hay una primera guía Allí hay una orientación Bien clara En donde Se Induce Se motiva A que Absolutamente Todo el accionar De la gestión De gobierno O de la gestión Del Estado Del Estado Que es más allá Del gobierno Porque el Estado Como concepto Y así está registrado En esa constitución También involucra A la sociedad Al gobierno Y a la sociedad Y al espacio Territorial En donde Ese gobierno Y esa sociedad Se desempeñan Entonces debemos Tenerlo Bien presente Y ese es un artículo Que yo creo Que deberíamos cargar Cada uno de nosotros En nuestra cartera En nuestro bolsillito Revisarlo Permanentemente Porque ahí está La semilla Ahí está La semilla Ahí está El inicio Del punto El inicio Del punto Para construir Ese círculo Luego vienen Las cinco orientaciones Estratégicas O históricas 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 Si esto lo graficásemos Estos cinco objetivos Históricos Lo graficásemos En el ámbito De influencia Del punto Y círculo Por supuesto Estos objetivos Históricos Estarían En el nivel De preocupación En el nivel De angustia ¿Por qué? Porque son objetivos A largo aliento Objetivos A largo plazo Objetivos Que tenemos que ir Construyendo De manera progresiva Y que tenemos que ir Allanando Espacios cercanos Para que ellos Se vayan cumpliendo La defensa De nuestra independencia Es un accionar Permanente Pero como la dinámica De la sociedad No se trunca No se detiene Sino que tiene Un movimiento Permanente Discontinuo En el sentido De que Acelera Desacelera Pero no deja De moverse Acelera en algún momento Para la consolidación De esa independencia Pero en otro momento Acelera Para la negación De esa independencia Con acciones Propias De sectores De la sociedad Que quieren impedir Que esa independencia Como nosotros La concebimos Y como está Plasmada en la constitución Se dé Y eso lo vemos Constantemente En el accionar Político De quienes Hacen oposición En el país Como generan Elementos De miedo Elementos De terror En nuestra conciencia Como lo van sembrando De manera progresiva Como van afianzando Y arraigando Una cultura Del consumo A objeto De que esa Cultura Del consumo Exacerbada De alguna manera Convierta En rabia La incapacidad De poder acceder A esos Insumos A los que Nos han estado Induciendo Para nosotros Poder Entre comillas Construir Nuestra felicidad Luego viene El accionar Violento Con La negación De la acción De gobierno Para mantener Esa independencia Y la maximización De las dificultades Para conseguirla O sea Hay toda una estrategia Continua Que avanza De manera acelerada Se retiene Se repliega Pero que no deja De accionar El repliegue Incluso Es un mecanismo De accionar Bueno Por otra parte Están quienes Creemos Quienes defendemos Quienes estamos Convencidos De que el camino Que hemos estado Escogiendo Y construyendo Es el camino adecuado Y por esa razón De la misma manera Asumimos O acciones De ofensiva Para que Ese adversario No avance O Asumimos acciones Defensivas Para frenarlo Para frenarlo Y en ese frenar En ese intercambio De conflicto Hay una resultante Hay una resultante Esa resultante Esa resultante Es la que define El éxito o no De la acción De cada uno Entonces la tarea nuestra En el cumplimiento De ese primer objetivo Tiene que estar guiada A que esa resultante En ese conflicto Que va a ser permanente Ojo Con mayor o menor Intensidad Pero El efecto Que tiene que generar La resultante En cuestión Tiene que estar Apuntando Hacia Esa preservación De esa independencia Tal y como está Plasmada En el texto Con A eso se refiere Ese primer objetivo La construcción Del socialismo Bolivariano Bueno El socialismo Bolivariano Es una categoría En construcción No hay ningún texto Que la haya definido Cómo se construye El socialismo Qué es el socialismo Y por qué Bolivariano Qué de Bolívar Ha de tener Nuestro socialismo Y hay una concepción Muy distorsionada Muy satanizada De lo que es el socialismo Como proceso De transición Hacia una sociedad Ideal Hacia una sociedad Prácticamente Sin normas Sin regulaciones O Con autonormas Con autorregulaciones Con autogobierno Con plena felicidad Con suprema felicidad Que es la sociedad comunista La sociedad comunista Es la sociedad ideal La sociedad primitiva La sociedad que vivía en paz Que solamente consumía De la naturaleza Lo que realmente necesitaba En donde la propiedad Era colectiva En donde había Respeto a la vida Porque se respetaban Los seres humanos Unos con otros Y se aglutinaban Para enfrentar A los grandes enemigos Los dinosaurios Los gorilas Los grandes monstruos Que parece entonces Había Y por yo no sé Cuántos millones de años Los seres humanos Vivieron Bajo ese ejemplo Hasta que comenzó A nacer el egoísmo Empezó a nacer la envidia La vanidad Etcétera El consumismo ¿Ok? Entonces Ese socialismo bolivariano Que ha de tener Nuestras características Nuestra especificidad Cultural Geográfica Económica Debe ir conformando Un modelo Socioeconómico Que sea capaz de Permitir Una justa distribución De la riqueza Que se genera Aniquilar La explotación Del ser humano Por el ser humano Y por supuesto En concordancia Con El quinto objetivo histórico Ayudar a preservar La vida Del planeta Es decir Preservar La naturaleza Y nosotros Somos parte De esa naturaleza Nosotros los seres humanos También somos parte De la naturaleza Y el modelo capitalista Por su Raíz Y su racionalidad Acumuladora de capital Y generadora De consumo De medido Es Un modelo Que va Contrario A la naturaleza Es Antinatura Es Antinatura Usted no ve Que un tigre Se come Cinco jirafas Un día Con una traga Venado Se traga Seis vacas En un día No Se comen La ración De vaca Que le corresponde La ración De jirafa Que le corresponde El pajarito Se come La ración De ramita Que le corresponde Yo no he visto Que hay un padre Que se come Una mate Mando completa Muy jodido Bueno Los seres humanos Que hacemos esto Los seres humanos Hacemos esto Los seres humanos Por ejemplo Compramos 20 pares De zapatos Y tenemos Dos pies Nada más 40 collares Y tenemos Un solo pecuesto 60 pares De zarcillos Y tenemos Dos orejas Nada más Yo ando Con 6 pares De lentes Y tengo Dos ojos Nada más Y en los dos Tengo la misma De eficiencia De previsión Entonces A nosotros Nos enseñaron A devorarnos Muchísimo más De lo que realmente Necesitamos Para tener una vida Tranquila O cómoda Una vida Tranquila O cómoda Han sembrado Una estructura De valores Que hay que comenzar Por desarraigarla Por desaprenderla Y luego comenzar A construir Una estructura De valores Que esté acorde Con la realidad Que ahora vivimos Que ahora vivimos En donde descubrimos Que si son finitos Absolutamente Todos los recursos Que tenemos Que ya el agua Se tornó finita El aire Que respiramos Se está tornando Finito El territorio Que ocupamos Se está tornando Finito Los recursos Que tenemos En la madre naturaleza Se está tornando Finito Gandhi decía Que habían Suficientes recursos En la naturaleza Para alimentar Y dar vida A todos los seres humanos Lo que no había Era recursos Suficientes Para satisfacer Los caprichos De los seres humanos Para eso No hay recursos Para eso No hay recursos Habría que requerir Unos cinco O seis planetas Adicionales Igual a nuestro Y Más o menos Medir un poco La capacidad De consumo De las mujeres Sobre todo Son las que más Consumo Son las reines De los centros Comerciales Entonces Ese concepto Tenemos que Desarraigarlo Eliminarlo Irlo combatiendo De manera Progresiva El tercer Objetivo Histórico Cómo Convertimos A nuestro País En una Gran potencia No solo Económica Una gran potencia También social Que creo Que ya lo somos Yo creo Que nuestro País Nuestra patria Nuestra nación En este momento Es una Gran potencia Sociopolítica Y lo ha demostrado En su accionar En los últimos 12 años Después que Al compañero Presidente Hugo Chávez Le dieron El golpe De estado Y nuestro Pueblo Salió 24 O 36 Horas Después De ese Golpe De estado Perverso A conquistar Su institucionalidad A rescatar A su líder A rescatar Su instrumento De lucha Que era la Constitución Y es la Constitución De manera Pacífica Pacífica Dio una Primera gran Lección Sacó la Maestría En política Nuestro Pueblo Y en este Momento En este Momento Histórico Nuestro Pueblo Está cursando El doctorado En ciencias Políticas Y está Demostrando Que va A salir Airoso Con una Altísima Calificación Porque hay Que darle La cara A un Pueblo Sometido De manera Continua Por más De un Año Y cuatro Meses Cinco Meses Un Año Y cinco Meses Que se cumplieron Ayer con la siembra O con El último suspiro Del compañero Hugo Chávez Un año Y cinco Meses Recibiendo Un bombardeo Permanente De miedo De odio De violencia De insatisfacción De necesidades Provocadas Por quienes quieren Llevarnos Precisamente A la violencia Con Cuarenta y dos Muertos Asesinados De manera Canalla Y vil Por Francotiradores Perversos Aupados Y pagados Por fuerzas Antipatrias Este pueblo Ha mantenido Una presión Allí Pacífica Permanente Que los ha ido Aniquilando Los ha ido Arrinconando Y los ha ido Sacando De sus espacios De violencia Todavía incluso Hay familias Que no se hablan Con la familia Que le incrementaron El odio En estos días En estos días De guarimba Como lo hemos Sintetizado Los venezolanos Ese hecho Perverso De violencia Política Hay hermanas Que no le hablan A los hermanos Abuelas Que no le hablan A los hijos O a los nietos Hijos Que no se hablan Con los padres Porque le sembraron Ese odio Ese veneno Perverso Y se fueron Hasta los barrios Para tratar De incendiarnos Los barrios Y ahí es que Ese pueblo Presionando Con la tolerancia Presionando Con la conciencia Presionando Con la voluntad Presionando Con el amor Presionando Con la solidaridad Presionando Con la justicia Es decir Presionando Con esos valores Que el artículo 3 De nuestra constitución Define Define Creo que dentro de poco Le van a poner Los 20 puntos A ese pueblo Heroico Y a esa patria Creo 20 o 18 Por ahí debe estar O sea que se va a graduar O cum laude O summa cum laude Eso no sucede En ninguna nación Del mundo Por muchísimo menos Violencia política Que le aplique Ese pueblo Seguramente se va A una guerra Patricida Ese pueblo Se va A una violencia Colectiva A una guerra Civil Bueno Lo intentaron hacer En Siria Y cuantos muertos Nos provocaron en Siria Lo hicieron en Afganistán Lo hicieron en Libia Lo hicieron en Irak Lo hicieron en Guatemala Lo hicieron en Panamá Lo hicieron en Nicaragua Lo hicieron en Honduras Y aquí está el pueblo De Solano Dando lecciones De grandeza Política Política ¿Qué nos falta? Convertirlo en una potencia Económica Y lo podemos Y lo podemos Y como nosotros Desde nuestro humilde Estado Contribuimos A ese objetivo El cuarto objetivo Que tiene que ver Con la procura De espacios De equilibrio De poder mundial Para poder mantener La armonía La armonía Planetaria Y que no sea Un solo Hegemón El que conduzca La vida Del planeta Porque no puede Haber equilibrio Con un peso De un solo lado ¿No? Eso no es equilibrio Eso es hegemonía Entonces el compañero Chávez Desde sus inicios En el gobierno Siempre Siempre planteaba El mundo Pluripolar Las grandes regiones De poder del mundo La Eurasia La Europa El África El Oriente Medio La América del Norte La Centroamérica La América del Sur Y el Caribe Los grandes polos De desarrollo Los grandes polos De poder mundial Para que no haya Dependencia de nadie Y más bien Se establezcan Relaciones De interdependencia Que han de ser Las relaciones correctas Interdependencia Para que todos Nos autoayudemos Y ayudemos A los otros Y a las otras Por eso Este cuarto objetivo Tiene que ver Con la necesidad De que los tres primeros Sean cumplidos Y que si en cada país De nuestra región Eso sucede Nosotros podemos hacer En la América De nuestra América Una zona de poder Importante Ya somos una zona De paz Una de las pocas Zonas de paz Del planeta Bueno, ahora tenemos Que hacer una potencia Económica Porque tenemos Todas las bondades Para hacerlo El quinto objetivo El quinto objetivo Ya lo mencionaba Tiene que ver Precisamente con Esa visión Ecosocialista De ir A la preservación Del planeta De nuestro ambiente De nuestros recursos El uso Justo y adecuado De los recursos Naturales Que tenemos Luego vienen Unos criterios Que el compañero Presidente Nicolás Maduro Nos da Nos orienta Sobre la base De aprovechamiento De lo que ya Hemos venido Construyendo Y en eso Que hemos venido Construyendo Uno de los vehículos Más poderosos De las herramientas Más poderosas Que hemos creado Las misiones Las grandes misiones Y las misiones Por concepto Son acciones Temporales Temporales Específicas Que tienen un objetivo Determinado Y tienen un tiempo Y demandan De unos recursos Humanos Financieros Logísticos Metodológicos Cognitivos Pero para cumplir Un objetivo Temporal Y luego Debe transformarse En otra cosa Las misiones No son acciones Permanentes No son acciones Permanentes Entonces Con esas herramientas Ya construidas Alrededor de 42 Creo Ya hemos creado Entre misiones Y grandes misiones Entonces ¿Cómo impactamos Nosotros Con esas herramientas De manera decidida En la ruptura Del techo De la pobreza Crítica? ¿Cómo de ese 7% 8% Que está Nuestra pobreza Crítica Bajamos Bajamos a cero A cero Y comenzamos Entonces a trabajar En el ámbito De la categoría Pobreza Como tal Pobreza Como tal Que de 57% Que estaba Cuando llegó La revolución Bolivariana Ya va por 23 24% Que alta Todavía Claro que si Es alta Pero es muchísimo Menos Muchísimo Menos Que la que había Cuando Llegamos A la revolución Bolivariana Igual la pobreza Crítica La pobreza Crítica En el país Estaba en el orden De los 32 30% De ese 57 Ahora está En un 7 8% De ese 23 Es población Alta también Pero Muchísimo Menos De la que había Cuando llegamos Entonces Como las misiones No solo Las que están Vinculadas Con nosotros En el ámbito Educativo No Todas Todas Las productivas Las asistenciales Las educativas Las infraestructuras Etcétera Como con todas Ellas juntas Como un solo Equipo Como un solo Grupo Como una sola Fuerza Le quebramos El espinazo A la pobreza Crítica La segunda Línea de acción Como Con esa Nueva Institucionalidad Que implicó La creación De las misiones Y nos obligó A funcionar Instituciones A construir Nuevas Instituciones Nos obligó A crear Nuevos Mecanismos De relacionamiento Entre unos Y otros Nos obligó A crear Nuevas Relaciones De poder Y nos acercó Muchísimo Más Al pueblo Nos imbricó Está intentando Imbricarnos En el pueblo Fusionarnos Con el pueblo Bueno ¿Cómo? Eso nos permite Construir El socialismo Bolivariano Y hablábamos En la lámina Y en el marco De la construcción De esa sociedad Socialista ¿Cómo con esas Misiones Vamos conformando El nuevo Modelo Productivo? Un modelo Productivo Que entre otras Cosas Tengan En primer lugar Respeto A la naturaleza Respeto A la naturaleza Y eso implica El uso Adecuado De los recursos Que la naturaleza Nos provee Segundo Que produzca Realmente Lo necesario Para la satisfacción De bienes Y servicios Que permitan Una calidad De vida O un buen Vivir O un buen Vivir En tercer lugar Que colectivice Los medios De producción Que los medios De producción No sean Un instrumento De explotación Del talento Humano Sino más bien Una herramienta Para ampliar El ámbito Del trabajo Que es la actividad Más importante Que el ser humano Desarrolla El trabajo ¿Por qué? Porque el trabajo Es lo que le permite A ese ser humano Que exprese Sus máximas Capacidades Creadoras Pero además También el trabajo Es el espacio Que le permite Que Construya Su estructura social Su condición social Como tal Y entonces Conforme Esa naturaleza propia Del ser humano De ser individuo Y ser social Ser individuo Indiviso Y ser social Colectivo Es trabajo Es el espacio Para ello Bueno ustedes Son un ejemplo De eso Como El trabajo Que ejecutan Les permite Les permite Autofortalecerse Conformarse Como colectivos Como grupo social Interactuar Con sus alumnos Y alumnas Interactuar Con los padres Y las madres De sus alumnos Y alumnas Y construir Y construir un entramado Social En donde Desarrollan Su vida De manera Armónica De manera Grafa Y se expresan Y se expresan En ese contexto Luego Veo como Como las misiones De paz De paz Y de vida De armonía Diría yo Paz Y vida Armonía Que es La interacción Armónica Bondadosa Con justicia De todos nosotros Como colectivos Entonces Esos cinco Objetivos Históricos Concebidos Dentro del marco De la constitución Estas cuatro Grandes líneas Estratégicas Nos dan a nosotros Unos primeros Insumos Para direccionar Nuestro plan De desarrollo ¿Qué consideramos En ese plan De desarrollo? Tres elementos Fundamentales Del poder Que siempre Le hemos hablado El territorio Que ocupa En este caso Particular Nuestro estado Nuestra región Cuando hablo De estado Hablo de portuguesa Cuando hablo De región Hablo De los cinco Estados llaneros De la región Llanera Una población Que de acuerdo A la proyección Del centro De los mil 11 Debería estar Para este año Cercana O Más allá De los 920 mil Habitantes Una vez que Hemos tenido Una tasa De crecimiento Promedio De más o menos 15 mil Nuevos habitantes Por año Por año Se incrementó La tasa De paridera De nuestras mujeres Que era de 3 mil Antes de la revolución Bolivariana Y ahora va Por 5 mil Este es un dato Interesante Que hay que revisar Si es que Ahora estamos Papeando más Si es que Ahora tenemos Más tiempo Para compartir Con nuestros maridos O nuestras esposas Si es que Ahora yo no sé Se enalborató El bosanillo De la gente Pero Hemos venido Creciendo De 3 mil A 5 mil Y este año Este año La tasa Pudiera estar Por encima De 6 mil Perdón De 18 mil Es decir 6 mil Anuales En el trienio Pudieramos estar En el orden De los 18 mil Ok Bien Eso representa Más o menos Un promedio De Proyectando Los 244 mil Hogares Que registra El censo Del 2011 Debe estar Por el orden De los 254 mil Hogares En el estado Camino de revolución Camino de revolución Entonces fíjense Estos 3 elementos Es necesario Considerarlos En toda planificación Elementos del poder No porque el poder Sea un fin En sí mismo No Sino que El poder Es una herramienta Necesaria Para alcanzar Los fines Que queremos Y si no tenemos Esa herramienta De la mano Controlar Si no sabemos Cómo fortalecerla Y potenciarla Cómo Carrizo La vamos a ir Mejorando O cómo la vamos a consolidar Entonces Estos elementos Son fundamentales Como nosotros Como una población Cuantitativa Y cualitativamente Bien afianzada No digo alta Porque no se necesita Muchísimas La población Para que haya Un factor De poder Importante No Nosotros creo Que tenemos La población Ideal En función Al territorio Que ocupamos Entonces Si eso es así Si partimos De esa Presunción Entonces ¿Qué le hace Falta a esa Población Cualificación Cualificación Caridad Es decir Arraigo De su saber Ancestral Arraigo De su cultura De su forma De su forma Es una tarea Es una tarea De tolico Nosotros Una tarea No tan sencilla Y de aquí La necesidad De este debate De cómo De cómo nosotros Sobre la base De la revisión Profunda De los elementos Que me deben Permitir La cualificación De mi pueblo Conociendo a fondo La especificidad De mi territorio Y teniendo en cuenta La importancia Que tiene mi territorio En el contexto Nacional E internacional Porque no somos Un cuerpo aislado En el universo No Interdependemos De miles de factores Y como tal Debemos Concebir Nuestro proceso Educativo Informativo En el marco De esa interdependencia ¿Cómo impactamos Como eslabón De esa interdependencia A toda la cadena De vida Del planeta? Ah que sabe Que es una locura Que es un sueño No es O es que acaso La educación Que reciben los niños En la escuela Primaria De El pueblo De Kentucky Allá en los Estados Unidos No tiene que ver Con lo que nos pasa A nosotros O es que acaso La educación Que reciben Los niñitos Por allá En las montañas De China Para conformar Su sistema social No tiene que ver Con nosotros Por supuesto Que sí tiene que ver Por supuesto Entonces Cuando nosotros Hacemos un balance Del panorama mundial Y vemos En esos 195 países Registrados En las Naciones Unidas El rol de Venezuela El papel Que le corresponde Jugar a Venezuela En ese entramado Internacional Y luego Y luego dentro De ese entramado Portuguesa Y luego dentro De portuguesa PAE O Esteller Y luego dentro De Esteller Uberal Ah Nos damos cuenta De que es fundamental La necesidad De Incrementar De manera Exponencial La cualificación De nuestra agencia El reto Es mucho mayor Si tomamos en consideración Las premisas anteriores Las premisas anteriores Entonces Esto todo Se simplifica En Un término Que se lo escuché Por primera vez A la doctora Yadira Córdoba Que fue una pionera En esta tarea Eso se trata Simplemente De darle Pertinencia Pertinencia A nuestro Modelo educativo Para que sea Congruente Con el rol Histórico Que nos toca vivir Pertinencia 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 No las imbecilidades Que andan por allí Diciendo Algunos voceros De la política Ni siquiera Expertos En materia educativa Porque yo no he visto El primer experto En materia educativa De ese sector Que se opone A la revolución bolivariana Salir a expresarse Que es una locura Lo que estamos haciendo No he visto Bueno yo poco leo la prensa Ya que yo no soy Quizás el más adecuado Para Decir esto Pero no he visto Y en las pocas intervenciones En medio de comunicación Que me ha tocado hablar Sobre esto La verdad que no tienen Absolutamente Ninguna excusa Para ir contra Lo que estamos haciendo Al contrario Si tuvieran Un viso pequeño Aunque fuese De inteligencia Serían los primeros En aprobar Lo que estamos llevando adelante Lo que estamos llevando adelante Porque creo que Por primera vez Nos estamos planteando Una educación Liberadora Liberadora Que sea capaz De fortalecer El espacio De la crítica Pero de la crítica En el buen sentido De la palabra Que sea capaz De propiciar La dialéctica Como forma de vida También Porque la vida Ni es blanca Ni es negra Es blanca y negra Y tiene ahí Sus matices Y eso es lo que Nuestra educación Plantea Nuestra educación Uno plantea sesgos específicos Como si fuimos formados Nosotros Con sesgos específicos Y muy marcado Especialmente Los sesgos religiosos Y lo digo Con toda la responsabilidad Que eso amerita Y con la disposición De participar En el debate Que sea necesario Y con quien sea necesario Para que evaluemos Esos sesgos Y eso no quiere decir Que no haya En esos sesgos Que tienen tinte De ideología Algunos aportes Que sean De provecho Por ejemplo Eso no le quitan Ese medio Pero de que Si tiene sesgos Importante Que limitaron Nuestra visión Del mundo Eso es Inobjetal Es Inobjetal Es Inobjetal Entonces la revolución Bolivariana Está planteando Una educación Líder Pertinente Al momento Histórico Que vive La humanidad Y especialmente Nuestro país Eso lo han hecho Absolutamente Todas las naciones Del planeta tierra Desde que el planeta tierra Empezó a conocer La nación Como concepto 1630 Más o menos Por allá Después del tratado De Guelfalia Que se empezó A hablar de nación Estado-nación Entonces nadie Venga ahorita Con el cinismo La hipocresía Valurda Que raya En la imbecilidad A venir a ser Crítica Sin ningún sentido Y sin ningún soporte Para eso el debate Bienvenido sea Bienvenido sea Y en lo económico Aquí partimos De Elementos teóricos De un No un poeta De la economía De un teórico De la economía David Ricardo Que no tiene carajo Que ve con el socialismo Tampoco Pero bueno Territico escribió Unos elementos Bien importantes Para la definición De un modelo económico Que hablaba De las ventajas Comparativas De una región O de una sociedad Y que tenían que ver Con las potencialidades Propias de esa localidad De ese terreno Y de la cultura De ese pueblo Eso le daba ventajas Compartivas En la concepción Del modelo O de los bienes Servicios que Generase ¿Ve? Entonces en el caso Específico nuestro La agricultura Además Que la agricultura Es quizás La actividad Más hermosa Más hermosa Que un ser humano Puede hacer No hay cosa Más hermosa Bueno Después de parir Que eso lo pueden hacer Exclusivamente Las mujeres Pero los hombres Que no parimos Por ejemplo La agricultura Nos permite Parir vida Cuando tú pones Una semillita En un camellón De tierra Y luego Esa camillita Empieza A brotarle El bichito ahí El palito Y empiezan a salirle Las hojitas De los ricotiledones O de los cotiledones Y tal Y comienzan a salir Las raicitas Eso lo ve a uno En biología Creo Desde tercer año Segundo año Que agarraba Un franquita De compota Que era Gerber La que se venía En esa época Nada más Ajá O en un franquita Satuco Una salsa Que venía Para la pasta Que era más maluca Que el carajo Le ponía papel Periódico El imparcial Le echaba Unos granos De maíz A veces Y le echaba agua Con acerril Y a los dos días Uno veía Que la semillita Se escojaba Eso es para ir Eso tenía vida Y de hecho La agricultura Fue la actividad Que afianzó Al ser humano En su territorio Entonces nosotros Los portugueses Y portugueses Somos unos privilegiados Al tener La agricultura Como actividad Fundamental En el desarrollo De nuestra vida Somos unos privilegiados Con unos suelos Espectaculares Que nos han vuelto Leña Por el modelo Distorsionado Que le hemos aplicado A la agricultura Bueno eso es parte De lo que este modelo Educativo Debe ir realizando ¿Ven? La minería No metálica Pareciera ser La antítesis De la agricultura Pero en el caso Nuestro Que somos una zona De pie de monte Y que tenemos La dicha De que siete ríos Nos crucen De norte a sur Por supuesto El efecto abrasivo De esos ríos Es inconmensurable Y cada día Deposita En los cauces De nuestras fuentes Naturales de agua Un material Granular Importante Que es necesario Extraer y procesar Porque si no Los cauces Desaparecen Como ha venido Pasando Con La zona sur De nuestro estado En donde converge El río Acarigua Y el río Portuguesa Y por allá Lejano El Guanare Y han hecho De esa región Un gran delta Porque Se han ido Acumulando allí Recibos de sedimentación Que no hemos podido Extraer Y ahí está Porque los ríos Se taponan Se taponan Entonces para nosotros Es fundamental Desarrollar esta actividad Y tenemos una potencialidad De más o menos Más o menos Diez millones De metros cúbicos Al año Diez millones De metros cúbicos Al año Y solo procesamos Cuatro millones De metros cúbicos Al año Es decir Que queda un excedente allí De seis millones De metros cúbicos Esos cuatro millones De metros cúbicos Al año Nos hace O nos convierte En el primer productor De Material granular Del país El primer productor De material granular Del país Vulgarmente conocido Como Piedra de casa Como Cranjón Como Pared Como Piedra ¿Ok? Esto permite Que se construyan Más viviendas Además de Altísima calidad Porque es un material De mucha resistencia De una gran resistencia De una gran resistencia La metalmecánica Es una actividad Que como consecuencia De la agricultura Y como consecuencia De las grandes migraciones europeas De la posguerra Que nosotros tuvimos Especialmente de Italia Especialmente de Italia Y de España Vemos que en Francia Y de Italia Estaban dos gurúes Del fascismo Y que en Italia Hubo una guerra En el 36 Que fue cruenta Entonces Esas migraciones Italianas Y españolas Que venían Con una cultura Agrícola Muy avanzada Que afianzaron En nuestro estado Por la calidad De la tierra Con las bondades Y Y Fueron Desarrollando Dejen un segundito Aquí por favor Fueron desarrollando Capacidades metalmecánicas De nuestro pueblo Y nuestro pueblo Desarrolló una cultura Muy avanzada En esta área En el trabajo Del hierro Del metal Para producir Implementos agrícolas Para producir Partes y autopartes Para La maquinaria Agrícola Entonces Ahí tenemos nosotros Una gran Potencia En el turismo Bueno Portuguesa Es la segunda Región del país En donde El turismo Religioso O turismo De interés Tiene arraigo Y fíjense ustedes No es precisamente Por la virgen de Coromoto Que es extraño Que es la patrón Nacional No Es por la santería Por la santería Aquí viene más gente Que practica santería A darse ramazos Y chaparrazos Ahí en los arroyos Que visitante Al templo Parece mentira Ojo Yo siempre me pregunto Cómo es posible Que la divina pastora Mueva tanta gente Cuando Viene el día De la divina pastora Y nosotros Que somos Los patrones La patrona Del país Entonces movemos Un poquito Pero cuando Viene la gente A darse ramazos Solo nos gana Yaracuy Y ya creo que Le estamos ganando A Yaracuy A María León Santa Bárbara Y María León Se tienen ahí Un cabeza A cabeza Además que Nosotros hemos venido Repuntando Porque para llegar A que María León Hay que subir Muchos cerros Aquí no Aquí todo es planito Y el balneario Que nosotros tenemos Es mucho más grande Más hermoso Y más cristalino Que El de Yaracuy Y el de Chivacoa Y además de eso Tenemos un alcalde Que le echa un camión Y tiene esa vaina Bien pepe Ahí está bien bonita ¿Me entiendes? Entonces el turismo Se convierte para nosotros En una actividad económica Importante Importante Y luego Una actividad Que es desarrollable En cualquier espacio Que está vinculada A los servicios ¿Los servicios vinculados a qué? Lo anterior A la atención De las otras actividades Servicios vinculados A la agricultura Como asistencia técnica Asesoría Investigación y desarrollo Servicios vinculados A la minería no metálica Igual En las mismas áreas Servicios El transporte La vialidad Servicios vinculados A la metalmecánica El mantenimiento El mantenimiento La logística El acopio Con servicios Con servicios Entonces ahí Identificamos Esas cinco grandes unidades Bueno El método Del puticírculo Ya creo que lo explicamos Al inicio Cómo lo concebía El compañero Chávez ¿Verdad? Y Chávez partía Pues de que Cada unidad Nuestra Tiene que ser Un punto de pivotes Y que se genere Alrededor de él Una acción Concéntrica Para que se vaya Articulando Ustedes que son Muy estudiosos De la biología Se acordarán Del glomérulo El glomérulo Que es el huevito O cigote Que se forma Cuando El espermatozoide Y el óvulo Se juntan Y crece Un huevito Y ese huevito Luego se parte Por la mitad Y cada una De esa mitad Se parte por una mitad Y cada una De la mitad De la mitad Se va partiendo Por mitad Por mitad Por mitad Por mitad Va creciendo De manera exponencial Bueno, más o menos así Es el tema Cada unidad nuestra Tiene que convertirse En un circulito Y cuando Empieza a irradiar Y se comienzan A encontrar Esos circulitos Se interconectan Y se comienzan A crear entonces Los estadios De interdependencia Y se conforman Un gran entramado Bueno, ese huevito O cigote Después se convierte En ustedes Ustedes en principio Eran así un huevito Piquitico Después parecían Que con una pepita De mango Se aplica por la mitad Después parecían Una chirimoya He conocido una chirimoya Que tiene bastante Y después ya se convirtieron En ustedes Bien bonitos Bien bonitas Y tal Pero así mismo Tiene que ser El efecto Del punto Y círculo En la construcción Del tejido Social Voy a meterle La chola Porque ya llegó Y también viene Por ahí Bien Superficie Territorio Y población ¿Dónde nos enmarcamos Nosotros? ¿No hay un palito Una maestra Preca vida Vale por cuatro Bueno miren Donde estamos nosotros En el marco De esta gran región Esta gran región De los llanos Tiene características Geográficas Culturales Sociales Y económicas Muy particulares Muy particulares Que la identifican Como una gran región Esa gran región En donde estamos Y insertos nosotros ¿Se acuerdan Allá atrás? Un millón Quinientos Veinte mil Hectarias Bueno Nosotros aportamos A esta superficie De veinte millones Seiscientos Ochenta y seis Mil Hectarias Bueno Un millón Y pico Un millón Y pico ¿Ok? Eso representa Más o menos El veintidós punto cinco De El territorio Continental Del territorio Continental Porque no olvidemos Que nosotros tenemos Un territorio Acuático También Que lo rescató Chávez Ojo Que no aparecía En ningún mapa Y nos tenían Jodidos con eso Que no vecientos Y seis kilómetros Cuadrados Y una zona En reclamación No Chávez incorporó Un tolete Que está aquí Miren Todo este tolete Que está aquí Es nuestro Nuestro mar Territorial ¿Ok? Entonces Por eso digo aquí Veintidós Punto cinco Por ciento Del territorio Continental Representa Esta gran región Con una población Esa región De tres millones Doscientos Veintidós mil En donde Nuestro Estado Tiene La mayor Concentración Poblacional Que ya no es Ochocientos Setenta Caminos de revolución Caminos de revolución Caminos de revolución Ya es nuevecientos mil Habitantes Para este año Aproximadamente ¿Ok? Y Tiene Está dividida En catorce Municipios Estos datos Estos datos Son importantes En el contexto De la región Y en el contexto De el país La otra La misma Bueno En función De la superficie Y la potencialidad Económica De esa superficie Ya le decía Esta es una región Los colores Representan Más o menos La potencialidad De los suelos Las ocho clases O tipos de suelos Que tenemos La superficie Que ocupa Cada tipo de suelo Y Eso nos da Un promedio De Esas Veinte mil Seiscientos Perdón De esos Veinte millones Seiscientos Sesenta y ocho Mil hectáreas Que tenemos El veintiocho Punto dos Por ciento El veintiocho Punto dos Tiene potencialidad Agrícola Agrícola Es decir Para aceptar Alimentos De origen Vegetal Y Un veintisiete Punto nueve De potencialidad Pecuaria Es decir Para producir Alimentos De origen Animal Bovino Porcino Caprino Equino Perdón Equino Si ustedes suman Veintiocho Y veintisiete Nos da Cuánto Once Dieciséis Cincuenta y seis Punto uno Por ciento Cincuenta y seis Punto uno Por ciento De nuestra Superficie De la región Está apta Para la actividad Agrícola Es decir Más de la mitad Del territorio Es decir Más de Once millones De hectáreas Tenemos nosotros En toda la región Llanera Aptas para Producir alimentos De origen Animal Y vegetal Y Un cuarenta y uno Por ciento Es alto Para bosques No olvidemos Que aquí Estuvieron Las grandes Selvas Las grandes Reservas Forestales Como la de Turén Como la de Picoporo Como la de Sipororo Como la de Socopó Como la de San Camilo Como la de Allá de abajo De por aquí Como se llama San Camilo Es la que está Por aquí Por el alto Bolívar Las grandes Reservas Forestales Del país Estaban en esta Región Ya no existen Desaparecieron Por la tala Irracional De las Minas La otra Aquí están También Las enormes Potencialidades En Fíjense En minería No metálica Arcilla Arena Arena Silicia Caliza Caolín Carbón Feldezpato Grafito Granzón Grava Hierro Granito Talco Uranio Yeso De todo eso Tenemos la región De Néstor Nosotros ahorita Estamos iniciando Un plan de desarrollo Para la explotación De la piedra caliza Allá en el sector De Loginito Entre San Rafael Y Agua Blanca Con una enorme Potencialidad Para la producción De cemento Y de cala agrícola Y también de magnesita Que se puede utilizar Para hacer Fertilizante Esta es la potencialidad Que tiene En cada una de las áreas Ahí está Identificada Eso para ir Definiendo El modelo Económico Luego viene Después de identificar Alas enormes Potencialidades Vienen las restricciones Que tenemos Restricciones De tipo jurídico Que Limitan El uso De algunas áreas Y las convierten En Abrae En áreas Bajo régimen especial O Restricciones Desde el punto De vista Físico Son zonas Por ejemplo Sujetas a inundación Zonas arenistas Con dificultad Para una actividad O zonas De derrumbe Como tenemos Las zonas Cerro Cerro Por ejemplo Es una zona De permanente Movimiento Geológico Permanente Movimiento Geológico Hay restricciones Que están también Identificadas Y que para efectos De la planificación Tenemos que considerar Que considerar La otra Luego viene La inversión Pública Nacional Que se ha planificado Para el periodo 2013-2018 En las grandes Inversiones Aquí están Algunas señaladas Para el caso De portuguesa En materia De desarrollo Agrícola En materia De Edificaciones De alojamiento En materia De Vialidad Etcé En materia De Academia Estudios Etcé Esos son Los grandes Proyectos A nivel Nacional La otra Luego La caracterización De su población Ya decíamos Que Del total De hogares No son 222 Son 244 mil Exactamente Pero que ya Para el 2014 Debe estar llegando A los 250 mil Por la tasa De crecimiento En donde Tenemos una tasa De pobre En el caso De portuguesa De 63 mil 757 Es decir Un 28% Ahí tenemos que Focalizar el esfuerzo En esa población Para poder ser coherente Con el modelo Que estamos planteando ¿Cómo le llegamos A ese 28%? De ese 63.7 Hay un 7% Que te pobreza En frente ¿Cómo le llegamos A ese primer? ¿Cómo le llegamos A ese primer? Y ese es el reto De cada uno De nosotros Como ciudadanos Como ciudadanos Como hombres De bien Que somos ¿Ok? La otra La misma Luego en el marco De la caracterización De esa población Su comportamiento Político Que es fundamental Es fundamental Es una población O una región Con marcada tendencia Al apoyo Del proceso revolucionario Aquí lo dicen Los números En un 61% Promedio en Apure En apoyo A El proceso revolucionario Un 52% Promedio En Varina Función De la última elección Un 61% En Cogeres Un 59% En Cuárico Y un 65% En Portuguesa ¿Verdad que es Portuguesa? No hay pataleza Por más escuálidos Que ustedes quieran ser Es muy jodido Que sean escuálidos Por muy escuálidos Que ustedes quieran ser Que aquí hay Sus escuálidos colados Y los queremos Y los respetamos Pero por más Que quieran ser Hay un 65.4% Y cuando Chávez era Un 70% No ofrecen No lo puse cuando Chávez Cuando salen un 72% Es decir Aquí hay un comportamiento político Bien definido Claramente definido Que raya el 70% Así que escuálidos Portugueses Bienvenidos a la revolución A convertirse en la revolución Con esa caracterización De carácter Nacional Y muy discretamente Universal Llegamos a nuestro Estado Partiendo de la premisa De las potencialidades económicas Y sociales Que tenemos Para llevar adelante El modelo Entonces Nuestra propuesta En el segundo plan De gobierno Con cinco grandes áreas La primera de ellas La continuidad Y consolidación De la revolución bolivariana Es fundamental Para nosotros Haremos absolutamente Todos los esfuerzos Que tengamos que hacer Para mantener Los espacios de poder Y el avance De la revolución En el Estado Y en el país Por supuesto Como en efecto Ya estamos incidiendo A nivel del país Porque ya Portuguesa Es una referencia Y bombillito Que prende Y a mí Porque es Portuguesa Esto Y porque es Portuguesa Aquello Y porque es Portuguesa Lo otro Para bien Gracias a Dios Lograr la soberanía alimentaria Producir los bienes De capital Para la agroindustria Por eso el tema De la metalmecánica Es para nosotros fundamental Ya estamos por ahí Conformando una alianza Para una empresa mixta Entre nueve empresas pequeñas De metalmecánica Y fundición Y el Estado El gobierno regional El gobierno regional Mejorar la capacidad De producción de semillas Para la agricultura Sin implementos agrícolas Puede haber mala cosecha Pero sin semillas No hay cosecha Estamos obligados Entonces A producir semillas Y hemos hecho esfuerzos Tremendos Con los compañeros de línea Hay una gran experiencia En producción de semillas En el Estado Especialmente en arroz En maíz También tenemos Incluso una variedad La Turén 2 Excelente variedad De maíz Creo que derivó Del Obregón Que era un Un híbrido Bien bueno Y compite con el Payone Que es gringo Que es gringo Que es de Monsanto Pero el Turén 2 Es un buen híbrido Y ahí estamos avanzando Nos comprometimos a Empezar a producir Semillas de hortaliza Y ayer Estábamos reunidas Con la directora Coordinadora De la Academia De Ciencias Agrícolas La compañera Carmen Rodríguez Y con el INIE Ya venimos avanzando Ahí en el Jotagota Montilla Para producir semillas De ají dulce De pimentón De tomate Posiblemente de lechuga Y de cebollín De cebollín Y por supuesto Avanzar en mejores Vallejadas de arroz De girasol De caña De maíz De café Que son los rubros Estratégicos Del Estado Impulsar la actividad Investigación y desarrollo Agrícola En eso estamos avanzando También Academia de Ciencias INIE UNEYES JJ Montilla Y gobierno regional Ahí hemos venido A avanzar No con la velocidad Que quisieran Pero vamos a avanzar Incrementar La producción Y calidad De los alimentos Que requiere el pueblo Tenemos tres años Tres años Consecutivos Teniendo la más alta Producción De alimentos De todo el país En comparación Con el resto De los Estados Tres años seguidos Y estamos Por encima Del 64% De la producción De alimentos Del país Aquí en el Estado Portugueso La región Como tal Produce el 100% De algunos rubros Como el girasol Como el arroz Como el sorbo Por ejemplo El 100% Se produce En esta región Luego El esfuerzo En la colectivización De los medios De producción Para ser coherente En la construcción Del socialismo Por eso hemos venido Ensayando con las Empresas mixtas Con las empresas De propiedad social Directa e indirecta Hemos venido Afianzando Y dentro de poco Vamos a hacer El primer encuentro De comuneros y comuneras En el Estado Para crear el Consejo Estadal De comuneros y comuneras De portugueses Hemos venido Afianzando Con los circuitos Comunales En la propiedad Comunal No con la velocidad Que queremos Pero Todo proceso social Lleva a su dinámica Y hay experiencias Buenas en un sitio Muy buenas en otro Y muy malas en otro Muy malas Edificar el nuevo Estado comunal Afianzando el desarrollo Del gabinete comunal Fortalecer Las grandes misiones Ya teníamos nosotros En nuestro programa Esa tarea Que el compañero Nicolás Ha venido Impulsando En los últimos días Como con las grandes misiones Impactamos En todos Los estamentos De la sociedad Concienciación Del pueblo Para la convivencia Democrática Con ética Socialista El comento De la actividad deportiva Ahí no hemos dado Fie con bola No hemos dado Fie con bola Y eso tenemos que admitir Hemos intentado hacer Los juegos circuitales No ha sido posible Hemos logrado Hemos intentado Masificar el deporte No ha sido posible Hemos tratado De avanzar En el deporte Alta competencia Que generalmente Sería el avance Del deporte Por la alta competencia Cosa que no es así Cosa que no es así Pero sin embargo Hemos tenido Logros muy parciales Por lo menos Tenemos dos equipos De fútbol En primera división Por lo menos Tenemos Y tuvimos un equipo De bajeador Que quedó hasta campeón Hacer de portuguesa Una potencia Agroindustrial Impulsar el turismo En sus distintas modalidades ¿Por qué pusimos Esa categoría allí? Porque nosotros Podemos fortalecer Además del turismo De interés Religioso El turismo Agroecológico O el ecoturismo La contemplación De aves Los senderos De interpretación Nosotros tenemos Una flora Muy rica Y tenemos una fauna Muy hermosa Tenemos especies Endémicas Incluso Tanto de flora Como de fauna Tenemos corredores De bosques Espectaculares Los esteros De Chiriguares Lo que queda Del estero de Chiriguares Que quizás El 90% de ellos Ni lo conoce Es una belleza Allá abajo en el sur Vía Arismén Tenemos parajes Extraordinarios Que no hemos explotado En el buen sentido De la palabra Su belleza es seria Hay cosas más hermosas Que un atardecer En esa carretera Guanare-Guanadí Sobre todo ahora Que es espectacular ¿Me entiendes? Impulsar la creación De los distritos motores Es una estrategia De reordenamiento territorial Y de ir conformando Una nueva geometría Del poder Un poco para que haya La ocupación adecuada En el espacio adecuado En función de sus potencialidades Socioeconómicas Geográficas Y culturales Y eso lo hemos venido Trabajando también Y entre eso Ya hemos avanzado O estamos avanzando En la creación del primero En el distrito motor Del agua La vida y el café Que está en consonancia Con el quinto objetivo histórico La próxima vez Que es toda esta zona Que es toda esta zona Que está acá Como el primer productor de café 420 mil quintales de café Multiplicado por 46 ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? La maestra de avión Que me trajo el... Bueno Como 16 millones Creo de kilos ¿Verdad? Por 40 serían... Por 40 serían... No, como 160 millones de kilos De café Aproximadamente Que se producirían en nuestro estado En este momento Estamos en proceso de revisión De estos dos distritos Porque aquí En estos dos distritos Hay una división Geográfica natural Que es el río Morador Que convertiría A este distrito Que está aquí Este que está aquí Hasta aquí Y afianzaría La naturaleza Socioeconómica De este distrito motor De este eje cerealero Y este pedazo de aquí Conformaría parte De este distrito motor Si usamos el río Morador Como divisoria El río Morador Cuando se junta Con el portuguesa Prácticamente Parte en dos toletes A portuguesa En una zona Oriental Y en una zona Occidental Que yo no sé Porque esto lo llaman Norte Y esto lo llaman Sur No Esta es la zona Oriental de portuguesa Y esta es la zona Occidental de portuguesa Entonces el Morador Que está después De Ospino Y además divide A Ospino de Guanare En la división Político-administrativa Eso lo estamos revisando Y pronto lo vamos A formalizar así Daría Este distrito motor Que es el distrito Pecuario Agropecuario Y este distrito motor Que es de vocación Cerealera Por excelencia Es decir Nosotros estamos planteando Al ejecutivo nacional La conformación De tres grandes Distritos motores Este distrito motor Que nos hermana Con Trujillo Y con Lar Este distrito motor Que nos hermana Con Coedes Y este distrito motor Que nos hermana Con Marina Y vamos avanzando En la consolidación De esa geometría Del poder Ahí están Los proyectos Que más o menos Se han planificado Para cada uno De esos distritos Y finalmente Creo que Esta es la última lámina Las otras potencialidades Más allá de las agrícolas Que tiene Nuestro Estado Que ya las hemos mencionado En el caso De la minería No metálica La posibilidad De ir desarrollando Con ella El tema De la producción De cemento El tema De la producción De concreto El tema De la producción De ladrillo Tenemos un proyecto Para una fábrica De cemento Una mini planta De 600 toneladas Día 14.400 sacos Diarios Tenemos una bloquera Que ya la hicimos Ya la hicimos Produce 18.000 bloques Diarios Y tenemos un proyecto De una alfarería En San Genaro Conodito Que puede producir Hasta 16 millones De bloques Al mes De ladrillos E igual cantidad De teja E igual cantidad De bandosita Esa de caico Que está avanzando Muy lento Pero está avanzando Es decir Estamos intentando Aprovechar al máximo Las potencialidades Naturales Que tenemos Tenemos tres plantas De asfalto Ya funcionando Una mixta Y dos del Estado Y estamos ya Haciendo alianza Con Venezolana De cemento Para montar Tres plantas De concreto Una en Turén Una en Ospino Y otra aquí Que coadyuve A la que está Funcionando aquí Ya en Guanar En metalmecánica Bueno ya les dije La alianza Que estamos haciendo Con la PYME De fundición Y metalmecánica Para darle vida A la planta De bombas De agua De allá De Ospino Para darle vida A la planta Madre Y en Turismo Ya estamos terminando La terminal Del aeropuerto De Acarí Guaraure Estamos en proyecto De un aeropuerto Al lado De esa terminal Ya estamos avanzando En la inspección De los aviones De dos aviones Que posiblemente Compremos Uno nuestro propio De la gobernación Y otro En alianza mixta Para completar Tres aviones Tres aviones Para arrancar Con una línea aérea Que es un elemento Fundamental Un factor fundamental Para el desarrollo Del turismo Alguien decía Que el desarrollo De los países O de las regiones Se mueve A la velocidad De su transporte De su transporte Ya se están conformando Las rutas turísticas Se están trabajando En la ruta del café En la ruta De la resistencia En la ruta histórica De la campaña admirable De la guerrilla De la lucha armada En las rutas Agroecológicas Hacia El sur del estado La ruta religiosa Agua blanca La aparición De Ospino El templo Son tres puntos De concentración Religiosa No olvidemos Que en la aparición De Ospino Apareció la virgen De la corteza También Nosotros no es que creamos Que mamá De gallo Aquí apareció La virgen De Coromoto La virgen De la corteza La Sayona El Silbón Santa Bárbara Hay cinco parecidos Cinco parecidos ¿Quién? La chévere de Apure La Sayona Bueno y el servicio Logístico Que ya le decía Pues el mantenimiento Mecánico Y el mantenimiento Aeronáutico Hay una gran inversión En Acarigua De un proyecto Para mantenimiento De helicóptero Que esto no lo sabían Muchos Ahí van a venir Cuatrocientos Profesionales De la aeronáutica Es un volumen Importante De una especialidad Muy particular Muy particular Así que nosotros No debemos de vincularnos De esta área Sea como sea Hoy tenemos patria Para que nadie se equivoque Hoy tenemos pueblo Para que nadie se equivoque Hoy tenemos la patria Más viva que nunca Ardiendo en llama sagrada Ardiendo en fuego sagrado Hugo Chalacribe Un mensaje Para el cual Y para la contrarrevolución En este estado Hay revolución Para rato Educadores Para rato Pueblo Para rato Y socialismo Para rato Un gran abrazo Los quiero mucho Un gran abrazo Camino de revolución